La Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con instituciones de primera respuesta, iniciaron este lunes un operativo aéreo para atender comunidades aisladas de las zonas hurtales como El Coquito y Santa Elena de Osa, así como La Peña y Corona en Golfito. Dos helicópteros crearon un puente aéreo de asistencia humanitaria donde están enviando 80 raciones de alimentos a los habitantes de El Coquito y Santa Elena de Osa que permanecían aisladas por problemas de paso. Se espera continuar el operativo por dos días más, con el fin de trasladar 275 raciones de alimentos a las comunidades de La Peña y Corona en Golfito, quienes tenían seis días de permanecer aislados. El presidente de la Comisión, Alexander Solís, indicó que con las mejoras del tiempo pueden ganar acceso a las comunidades para dar respuesta inmediata a las poblaciones que fueron impactadas por el evento. El operativo se realiza con el apoyo de las aeronaves norteamericanas que forman parte del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública y volarán con su respectiva tripulación y equipo de apoyo. Las acciones operativas durante este 9 de noviembre han incluido seguir accesando comunidades a las que no se podía accesar con la asistencia humanitaria, de hecho se mantiene un operativo aéreo que incluso continuará el día de mañana, asimismo las labores de primer impacto en las zonas a las que ya se ha podido ingresar, sobre todo para rehabilitar pasos y mantener más la estabilidad para llegar a estas comunidades y permitir también el movimiento de las personas, cultivos y otros aspectos. Mantenemos la atención en albergue, más de 700 personas aún se mantienen en 21 albergues temporales y están siendo atendidos por las instituciones en el marco del Comité Municipal de Emergencia. Asimismo estamos iniciando las labores de evaluación de daños y hemos hecho la rectificación de las alertas dada la mejoría general en las condiciones del tiempo. Al mejorar paulatinamente las condiciones del tiempo, los comités municipales de emergencias priorizan en la evaluación de los daños en las comunidades que ya tienen y se vieron afectadas por la influenza indirecta del huracán ETA, que ha dejado daños en viviendas, infraestructura, cantonal y vial, acueductos y la movilización de familias a centros de rescate temporal. Esta información es fundamental para la toma de decisiones y las acciones prioritarias de los proyectos de extrema urgencia. Gracias por ver el video.